Guerra y... de León Tolstoy. Audiolibro 16 de 38. Al sentir el aire húmedo y frío, en la oscuridad el carruaje que se bamboleaba por el empedrado, imaginó por primera vez todo lo que allí la aguardaba. El baile, los salones resplandecientes, la música, las flores, las danzas, el emperador, toda la juventud brillante de San Petersburgo. Era tan hermoso, que no podía llegar a creerlo, por cuanto armonizaba muy poco con la impresión de frío, de pequeñez, de oscuridad, del coche. Sólo comprendió lo que le esperaba cuando, al pisar la alfombra encarnada de la entrada, atravesó el vestíbulo, se quitó el abrigo y, al lado de Sonia, delante de su madre, subió, entre las flores, la escalera iluminada. Sólo entonces recordó cómo debía comportarse en el baile, y procuró adoptar aquella actitud majestuosa que suponía adecuada en una muchacha durante un baile. Pero, por suerte suya, se daba cuenta de que sus ojos miraban a todos lados. No distinguía nada claramente, el pulso latíale apresuradamente y la sangre empezaba a afluirle al corazón. No podía adoptar las actitudes que la hubiesen hecho parecer ridícula, y subía, temblando de emoción, procurando dominarse con todas sus fuerzas. Esto era precisamente lo que mejor le sentaba. Delante y detrás de ellos, los invitados, vestidos de gala, continuaban entrando, conversando en voz baja. Los espejos de la escalera reflejaban a las damas con vestidos blancos, azules, rosa, con diamantes y perlas en los brazos y en los cuellos desnudos. Natasha miró por los espejos y no pudo distinguirse de entre los demás. Todo se confundía en una procesión brillante. Al entrar en el primer salón, el rumor de voces, de pasos, de reverencias aturdió a Natasha. La luz la cegaba más aún. El dueño y la señora de la casa, que ya hacía media hora que aguardaban en la puerta y recibían a los invitados con las mismas palabras. Encantado de verle, acogieron del mismo modo a los Rostov y a la señorita Perouskaila. Las dos muchachas, con vestido blanco y rosas en los cabellos negros, correspondieron al saludo. Pero la dueña, sin darse cuenta, detuvo más rato su mirada en la ligera Natasha. La contempló y tuvo para ella sola una sonrisa particular, distinta de su sonrisa de señora de la casa. Quizás al verla recordaba su tiempo de muchacha y su primer baile. El señor de la casa seguía igualmente con los ojos en Natasha. Preguntó al conde cuál era su hija. Encantadora dijo besándole la punta de los dedos. En el salón de baile, los invitados se estrechaban cerca de la puerta de entrada en espera del emperador. La condesa se colocó en la primera fila de aquella multitud. Natasha comprendía y sentía que algunas veces hablaban de ella y que la contemplaban. Se daba cuenta de que gustaba a los que la observaban, y esta observación la tranquilizó un poco. Hay como nosotras y las hay peores, pensó. A Natasha le fue simpático el rostro de Pedro, aquel hombre grotesco, como le llamaba la señorita Perouskaya. Ella sabía que Pedro las buscaba entre la gente, y particularmente a ella. Pedro le había prometido ir al baile y presentarle caballeros con quienes bailar. Antes de llegar hasta donde se encontraban, Pedro se paró a hablar con un invitado moreno, no muy alto, de facciones muy correctas, que vestía un uniforme blanco y estaba apoyado en una ventana hablando con un señor lleno de condecoraciones, cruces y pasadores. Natasha reconoció enseguida al joven del uniforme blanco. Era Volkonsky, que le pareció muy rejuvenecido, alegre e incluso embellecido. Otro conocido, Volkonsky. —¿Ves, mamá? —dijo Natasha señalando al príncipe Andrés. —¿Recuerdas? Pasó una noche en casa, en otra adnoye. —Ah. ¿También le conoce usted? —preguntó la señora Perouskaya. —Le detesto. —Ahora es el galán de moda. —Un orgulloso insoportable. —Es como su padre. —Ahora es muy amigo de Esperansky. —Están escribiendo no sé qué proyectos. —Mire cómo habla con las señoras. —Ellas le hablan y él les vuelve la cara. —Ya le arreglaría yo si me lo hiciera a mí. —V súbitamente todo se agitó. La multitud empezó a hablar, avanzó y retrocedió luego, y, a los acordes de la música, el emperador avanzó entre dos hileras de cortesanos. El señor y la señora de la casa caminaban detrás. El emperador avanzaba saludando rápidamente a derecha e izquierda, como si quisiera terminar cuanto antes este primer momento del ceremonial. La música tocaba una polonesa, entonces de moda, compuesta para él según la letra, harto conocida. —Alejandro, Elizabeth, nos encantáis, etc. El emperador entró en el salón. La multitud se empujaba en las puertas. Algunas personas, con cara de circunstancias, iban y venían rápidamente. Otra vez la multitud se apartó a las puertas del salón, donde el emperador hablaba con la dueña de la casa. Un joven, con aspecto asustado, avanzaba hacia las damas y les rogaba se apartaran. Algunas, cuyo rostro expresaban un completo olvido de las conveniencias sociales, se arreglaban los vestidos para pasar a primera fila. Los caballeros se acercaban a las damas y se formaron las parejas para la polonesa. Todo el mundo se apartaba, y el emperador, sonriendo, dio la mano a la dueña de la casa y, andando fuera de compás, atravesó la puerta del salón. Detrás seguía el dueño de la casa con la señora M.A. Narizkin. Luego los embajadores, los ministros, los generales, que la señorita Perouskaya iba nombrando sin interrupción. Más de la mitad de las damas, con sus caballeros, bailaban o se disponían a bailar la polonesa. Natacha vio que iba a quedarse con su madre y Sonia en el pequeño grupo de señoras arrinconadas hasta la pared a las que nadie había sacado a bailar la polonesa. Natacha estaba de pie con los brazos caídos. El pecho, formado apenas, movíase con regularidad y retenía la respiración. Miraba ante sí con ojos brillantes, asustados, con expresión de esperar la mayor alegría o la desilusión más amarga. Ni el emperador ni todos los demás personajes que nombraba a la señorita Perouskaya llamaban su atención. No tenía más que un pensamiento. ¿Nadie vendrá a buscarme? ¿No bailaré entre las primeras parejas? Todos estos señores que parece que no me ven y si me miran tienen la actitud de decir. Ah. No es ella. No vale la pena mirarla entonces, no se darán cuenta de mí. No, eso no es posible. Tendrían que comprender que quiero bailar, que bailo bien y que se divertirían mucho si bailaran conmigo. La polonesa, cuyos acordes hacía rato se escuchaban, empezaba a sonar tristemente, como un recuerdo, a los oídos de Natacha. Tenía ganas de llorar. La señorita Perouskaya se alejó del grupo. El conde estaba al otro extremo de la sala. La condesa, Sonia y ella estaban solas, como en un bosque, ni interesantes ni útiles para nadie entre aquella multitud extraña. El príncipe Andrés pasó por delante de ellas con una dama. Evidentemente, no las reconocía. El galante Anatolio, sonriendo, murmuraba algo a la dama que acompañaba del brazo y miró a Natacha del mismo modo que se mira a una pared. Boris pasó en dos ocasiones y cada vez la miró. Berg y su mujer, que no bailaban, se acercaron a ellos. Aquella reunión de familia allí, en el baile, como si no hubiera otro sitio para una conversación familiar, hizo gracia a Natacha. No escuchaba y no miraba a Vera, que le hablaba de su vestido verde. Por fin, el emperador se paró cerca de la última pareja. Bailaba con tres. La música cesó. El ayuda de campo, con aire preocupado, corrió hacia las rostofiles suplicó se retiraran, a pesar de que ya estaban arrimadas a la pared. La orquesta inició un vals de un ritmo lento y animado. El emperador, con una sonrisa, contempló la sala. Transcurrió un momento y nadie comenzaba el baile todavía. El ayuda de campo, animador resuelto, se dirigió a la condesa Bezukov y la sacó a bailar. Ella levantó la mano sonriendo, y, sin mirar, la puso sobre el hombro de su pareja. El ayuda de campo, que en estas funciones era un artista, sin turbarse, con serenidad y decisión, enlazó fuertemente a su pareja y ambos comenzaron a bailar. Primeramente, deslizándose en círculo por la sala, le cogió L a mano izquierda, le hizo dar una vuelta, y a los sonidos, cada vez más rápidos, de la música oíase el tintineo regular de las espuelas, movidas por las ágiles y diestras piernas del ayudante, y, cada tres pasos, el vestido de terciopelo de su pareja se levantaba, desplegándose. Natasha, contemplándolos, estaba a punto de llorar por no poder bailar aquella primera vuelta de vals. El príncipe Andrés, con uniforme blanco de coronel de caballería, con medias de seda y zapatos bajos, animado y alegre, se encontraba en el primer renglón del círculo, cerca de los Rostov. El varón Firou hablaba con él de la primera sesión del Consejo del Imperio que había de celebrarse al día siguiente. El príncipe Andrés, como hombre muy unido a Esperansky y que participaba en los trabajos de la Comisión de Leyes, podía dar informes ciertos sobre la futura sesión, por cuyo motivo circulaban distintos rumores. Pero no escuchaba lo que le decía Firou y miraba tan pronto al emperador como a los caballeros que se disponían a bailar y no se decidían a entrar en el círculo. El príncipe Andrés observaba aquellas parejas a quienes el emperador intimidaba y que se morían de deseos de bailar. Pedro se acercó al príncipe Andrés y le cogió la mano. ¿Aún no baila? Aquí tengo a una protegida, la pequeña de los Rostov. Invítela, por favor dijo. ¿Dónde está? Preguntó Volkonsky. Perdone dijo al varón, ya terminaremos esta conversación en otro lugar. Estamos en el baile y hemos de bailar. Avanzó en la dirección que Pedro le indicaba. La cara desesperada, palpitante, de Natasha saltó a los ojos del príncipe Andrés. La reconoció. Adivinó lo que pensaba y comprendió que aquel era su primer gran baile. Se acordó de la conversación en la ventana y, con la expresión más alegre, se acercó a la condesa Rostov. Permítame que le presente a mi hija dijo la condesa, ruborizándose. Ya tuve el gusto de ser presentado a ella, como recordará usted, condesa dijo el príncipe Andrés con una sonrisa cortés y profunda que estaba completamente en contradicción con lo que había dicho la señorita Perouskaya con respecto a la grosería del príncipe, quien se acercó a Natasha y se dispuso a pasarle el brazo por la cintura antes de invitarla a bailar. Le propuso una vuelta de vals. La expresión de desespero de Natasha, tan pronta al dolor como al entusiasmo, se desvaneció súbitamente con una sonrisa de felicidad, de agradecimiento infantil. Hacía mucho tiempo que lo esperaba, parecía que dijera la sonrisa de aquella chiquilla asustada y satisfecha cuando apoyó el brazo en el hombro del príncipe Andrés. Era la segunda pareja que entraba en el círculo. El príncipe Andrés era uno de los mejores bailarines de su época. Natasha bailaba admirablemente. Se hubiera dicho que los pies calzados de gala no rozaban el suelo, y su rostro resplandecía de entusiasmo y de felicidad. Su cuello y sus brazos desnudos no eran ni mucho menos tan hermosos como los de Elena. Tenía los hombros delgados y el pecho no estaba formado todavía. Los brazos eran flacos, pero sobre su piel le parecía experimentar los millares de miradas que la rozaban. Natasha tenía la actitud de una niña escotada por vez primera, de una niña que se hubiera avergonzado de su escote si no la hubiesen convencido de que era necesario lucirlo. Al príncipe Andrés le gustaba bailar y, bailando, se olvidaba enseguida de las conversaciones políticas e intelectuales con las que todo el mundo se dirigía a su encuentro. Deseaba desprenderse de la violencia que producía la presencia del emperador. Se había puesto a bailar y había escogido a Natasha porque Pedro se la había recomendado y porque era la primera muchacha bonita que sus ojos habían visto. Pero en cuanto hubo ceñido aquella cintura delgada, ligera, en cuanto ellas movió tan cerca de él, sonriendo, lo atrayente de su hechizo le subió a la cabeza. Cuando, al descansar, después de haberla dejado, se paró y miró a los que bailaban, sintióse rejuvenecido. Vi después del príncipe Andrés, Boris se acercó a Natasha y la invitó a bailar. Luego, el ayudante de campo que había abierto el baile. Después, otros jóvenes, y Natasha, feliz y roja de emoción, pasaba a Sonia sus demasiado numerosos solicitantes. Bailó toda la noche sin descanso. No se dio cuenta de que el emperador hablaba largamente con el embajador francés, que hablaba con tal o cual dama con una atención particular, que el príncipe tal hacía o decía tal cosa, que Helena tenía un gran éxito y que tal persona la honraba con singular atención. No veía ni al emperador. No se dio cuenta de su marcha sino porque el baile se animó más aún. El príncipe Andrés bailó con Natasha un cotillón muy alegre que precedió a la cena. Él le recordó cómo se encontraron por primera vez en el camino de Otragnoie, cuánto le había costado dormirse aquella noche de luna y cómo, sin querer, la había oído. Aquel recuerdo sofocó a Natasha, que intentó justificarse, como si hubiera algo malo en aquel estado en que el príncipe Andrés la había sorprendido involuntariamente. Al príncipe, como a todas las personas educadas en el gran mundo, le gustaba tratar con quienes carecían del trivial sello mundano. Así era Natasha con su admiración, su alegría, su timidez y hasta sus incorrecciones de francés. Él la escuchaba y le hablaba de una manera particularmente tierna y atenta. Sentado a su lado, hablándole de todos los temas más insignificantes, el príncipe Andrés admiraba el brillo gozoso de sus ojos, y de su sonrisa, provocada no por las palabras pronunciadas, sino por su felicidad interior. Cuando Natasha era invitada a bailar, se levantaba riendo y daba vueltas por la sala. El príncipe Andrés admiraba sobre todo su gracia ingenua. A medio cotillón, Natasha, al terminar una figura, volvió a su asiento sofocada todavía. Otro caballero la invitó nuevamente. Estaba cansada, oprimida, y, visiblemente, quería rehusar, pero de pronto ponía gozosamente la mano sobre el hombro de su pareja y sonreía al príncipe Andrés. Estaría muy contenta descansando y quedándome a su lado. Estoy fatigada, pero, ya ve usted. Vienen a buscarme y soy feliz, estoy satisfecha y amo a todos. Usted y yo ya lo comprendemos, y su sonrisa aún decía muchas más cosas. Cuando su pareja la dejó, Natasha corrió a través de la sala en busca de dos damas para la figura. Si primero se acerca a su prima y, enseguida, a otra dama, será mi mujer, se dijo de pronto el príncipe Andrés, admirándola, sorprendido de sí mismo. Natasha se acercó primero a su prima. ¡Qué tonterías se nos ocurren muchas veces! Pensó el príncipe Andrés. Pero tan cierto es el encanto de esta muchacha, tanto es su atractivo que no bailará más de un mes aquí, que se casará, es una rareza en este mundo, pensó cuando Natasha, alisándose el vestido, se sentaba a su lado. Al acabar el cotillón, el anciano conde, con su frac azul, se acercó a la pareja, invitó al príncipe Andrés a hacerles una visita y preguntó a su hija si estaba contenta. Natasha no respondió. Sólo tuvo una sonrisa, que parecía decir en tono de reconvención. ¿Cómo es posible que se me pregunte eso? Estoy contenta como nunca lo había estado en mi vida. Dijo. El príncipe Andrés observó que sus elevados brazos se levantaban rápidamente para abrazar a su padre y se bajaban enseguida. Natasha no había sido nunca tan feliz. Estaba embriagada de felicidad, es ese punto en que las personas se vuelven dulces y buenas del todo y no creen en la posibilidad del mal, de la desgracia, del dolor. En aquel baile, a Pedro, por primera vez, le hirió la situación que su esposa ocupaba en las altas esferas. Estaba desanimado y distraído. Una larga arruga le atravesaba la frente, y de pie, cerca de una ventana, miraba por encima de los lentes sin ver a nadie. Natasha pasó por delante de él al ir a cenar. El semblante torvo y desventurado de Pedro la afectó. Se paró ante él. Habría querido consolarle, darle el exceso de su felicidad. Es bonito, conde, ¿no le parece? Dijo. Pedro sonrió distraídamente. Sin duda no comprendía lo que le decían. ¿Cómo podría sentirse descontento un hombre tan bueno como Bezukov? Pensó Natasha. A sus ojos, todo lo que se encontraba en aquel baile era bueno, gentil, amable. Se amaban los unos a los otros. Nadie podía ofender a nadie, y por esto todo el mundo debía ser feliz. Vi al día siguiente, el príncipe Andrés fue a efectuar algunas visitas a casa de personas que aún no había saludado, y entró en casa de los Rostov, con quienes se había relacionado en el último baile. Además de cumplir una regla de cortesía que le obligaba a visitarlos, quería ver en su propia casa a aquella niña original, animada, que le había dejado un recuerdo tan agradable. Natasha fue de las primeras en salir a recibirlo. Llevaba un vestido azul que, para el gusto del príncipe, aún le sentaba mejor que el del baile. Ella y toda su familia recibieron al príncipe Andrés como una amistad antigua, con sencillez y cordialidad. Toda la familia, a la que, en otra ocasión, el príncipe Andrés había juzgado tan severamente, le parecía ahora formada por buena gente, muy sencilla y muy amable. La hospitalidad y la bondad del anciano conde, que en San Petersburgo se portaba con singular gentileza, era tal, que el príncipe Andrés no pudo rehusar la invitación a cenar. «Sí, son buena gente» pensó Volkonsky, «que no saben seguramente el tesoro que tienen con Natasha. Son buena gente que forman el mejor fondo para esta encantadora niña tan poética y tan llena de vida». El príncipe Andrés sentía en Natasha la presencia de un mundo particular, totalmente extraño para él, lleno de alegrías desconocidas, de aquel mundo extraño al que ya se había asomado en el camino de Otragno y, en la ventana, en aquella noche de luna. Ahora este mundo ya no le desazonaba, no era extraño para él, e incluso encontraba placeres desconocidos. Después de cenar, Natasha, a ruegos del príncipe Andrés, se sentó al clavecín y comenzó a cantar. El príncipe estaba cerca de la ventana, hablando con las señoras, y la escuchaba. Al final de una estrofa cayó y escuchó. Impensadamente subieron a su garganta unos sollozos cuya culpabilidad no sospechó siquiera. Miró a Natasha, que cantaba, y en su alma aconteció algo nuevo y feliz. Estaba alegre y triste a la vez. No tenía ninguna razón para llorar, pero las lágrimas se escapaban de sus ojos. ¿Por qué? ¿Por su antiguo amor? ¿Por la pequeña princesa? ¿Por sus ilusiones, por sus esperanzas? Sí y no. Las lágrimas obedecían sobre todo a la contradicción violenta que, de pronto, había reconocido entre alguna cosa infinita, grande, que existía en él, y la materia, reducida, corporal, que era él e incluso ella. Esta contradicción le entristecía y le alegraba mientras ella cantaba. En cuanto Natasha dejó de cantar, se acercó a él y le preguntó si le gustaba su voz. Natasha formuló esta pregunta y se avergonzó inmediatamente al comprender que era una pregunta que no debía haber hecho. Él la miró y sonrió. Le dijo que su canto le gustaba mucho, como todo lo que ella hacía. El príncipe Andrés se marchó muy tarde de casa de los Rostov. Se acostó por costumbre, pero pronto se dio cuenta de que estaba desvelado. Encendió el candelabro y se sentó en la cama. Volvió a acostarse y notó que no le molestaba estar despierto. Tenía el alma alegre y rejuvenecida, como si de un lugar cerrado se hubiera escapado al aire libre. No se le ocurría pensar que estaba enamorado de la señorita Rostov. No pensaba en ella, la imaginaba solamente, y gracias a ello toda su vida se presentaba ante él con un nuevo aspecto. ¿Por qué he de preocuparme, por qué he de trabajar dentro de este marco estrecho, cerrado, cuando la vida, toda la vida, con todas sus alegrías, se abre para mí? Se preguntaba. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo empezó a trazar planes para el porvenir. Decidió que debía ocuparse de la educación de su hijo, buscarle un preceptor y confiárselo. Después presentar la dimisión y marcharse al extranjero, ver Inglaterra, Suiza, Italia. He de aprovechar la libertad que tengo mientras sienta dentro de mí tanta fuerza y juventud. Pedro tenía razón cuando decía que hay que creer en la posibilidad de la felicidad para ser feliz. Y ahora creo. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Mientras se vive, hay que vivir y ser feliz, pensaba. Vi invitado por el conde Ilya Andreevich, el príncipe Andrés fue a comer a casa de los Rostov y allí pasó todo el día. Todos los de la casa comprendían por qué iba, y él, sin ocultarlo, procuró pasar todo el tiempo con Natacha. No sólo en el alma de Natacha, asustada pero feliz y entusiasmada, sino también por toda la casa, se sentía el miedo de alguna cosa importante que había de realizarse. La condesa, con ojos tristes, pensativos y severos, miraba al príncipe Andrés mientras hablaba con Natacha y tímidamente, para disimular, empezaba una conversación sin importancia, en cuanto él se volvía. Sonia tenía miedo de dejar a Natacha y temía estorbarlos cuando estaba entre ellos dos. Natacha palidecía de miedo, tímida, cuando por un momento se quedaba sola con él. Le extrañaba la timidez del príncipe. Comprendía que había de decirle alguna cosa, pero que no se decidía. Cuando, por la noche, el príncipe Andrés se marchó, la condesa, en voz baja, le preguntó a Natacha. ¿Y qué? Mamá, por Dios, no me preguntes nada ahora. No debemos hablar de ello. Pero por la noche, Natacha, hora emocionada, hora asustada, con los ojos inmóviles, permaneció mucho rato tendida en la cama de su madre. Tan pronto le contaba los cumplidos que él le hacía, como le decía que se marcharía al extranjero, o le preguntaba dónde pasarían el verano, o le hablaba de Boris. No he sentido jamás cosa semejante. Decía Natacha. Ante él me encuentro extraña, tengo miedo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Eh? Mamá, ¿duermes? No, hija mía. Yo también tengo miedo, dijo la condesa. Ve, ve a dormir. Es igual. Tampoco dormiría. ¿Qué tontería es dormir? Mamá, mamá, no había experimentado jamás cosa semejante. Repetía, aterrorizada y admirada de aquel sentimiento que descubría. ¿Quién había de decirlo? A Natacha le parecía que se había enamorado del príncipe Andrés desde que le vio por primera vez en Otradnoye. Estaba asustada de aquella suerte extraña e inesperada que había hecho que se encontrara de nuevo con aquel a quien ella había escogido entonces, de esto estaba firmemente convencida, y que, a juzgar por las apariencias, ella no le era del todo indiferente. Y como si fuese hecho a propósito, él está en San Petersburgo cuando estamos nosotros. Y nos hemos encontrado en el baile. Eso es el destino. Está bien claro que todo esto es obra del destino. La primera vez que le vi experimenté una sensación extraña. ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué versos son aquellos? Dijo pensativamente la madre, refiriéndose a unos versos que el príncipe Andrés había escrito en el álbum de Natacha. Mamá, ¿verdad que no es ningún mal que sea viudo? Basta, Natacha, basta. Reza. Los casamientos se hacen en el cielo. Pero, mamita, mujer, si supieras cuánto lo quiero. ¡Qué contenta estoy! Exclamó Natacha, llorando de emoción y de felicidad y abrazando a su madre. A aquella hora, el príncipe Andrés se encontraba en casa de Pedro y le hablaba de su amor por Natacha y de su intención de casarse con ella. Aquel día había reunión en casa de la condesa Elena. Entre los invitados se encontraban el embajador francés, el gran duque, quien frecuentaba mucho la casa desde hacía poco tiempo, y muchas grandes damas y personalidades. Pedro, abajo, atravesaba los salones y dejaba sorprendidos a todos los que le veían a causa de su expresión concentrada, distraída y oscura. Desde el baile, Pedro se sentía preso de una hipocondría que procuraba vencer con desesperados esfuerzos. A raíz de las relaciones del gran duque con su mujer, inesperadamente había sido nombrado Chambelán, y a partir de aquel momento empezó a sentir aburrimiento y vergüenza en la alta sociedad. Ideas tenebrosas sobre la vanidad de todo lo de este mundo le ensombrecían a menudo. Desde que había descubierto los sentimientos de su protegida Natacha y del príncipe Andrés, su mal humor aumentaba por el contraste de su situación y la de su amigo. Procuraba no pensar ni en su mujer, ni en Natacha, ni en el príncipe Andrés. Pedro, al salir del piso de L.A. Condesa, a medianoche, había ido a sentarse arriba, en la habitación de techo bajo, llena de humo. Ante la mesa, con una bata vieja, hacía copias de actas cuando alguien entró. Era el príncipe Andrés. Ah. Eres tú. Exclamó Pedro con tono distraído y descontento. Aquí me tienes dijo mostrando la libreta con el gesto de huir de las miserias de la vida con el cual los desgraciados miran el trabajo que están haciendo. El príncipe Andrés, con el rostro radiante, entusiasta, transformado, se paró ante Pedro y, sin darse cuenta de su expresión triste, le sonrió con el egoísmo de la felicidad. Y bien, amigo dijo. Ayer quería hablarte y hoy he venido para esto. En mi vida había experimentado cosa semejante. Estoy enamorado, amigo mío. Pedro suspiró pesadamente y se dejó caer sobre el diván, al lado del príncipe. De Natacha Rostov, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿De quién sino de ella? No lo hubiera creído nunca, pero esto es más fuerte que yo. Ayer sufrí mucho. Pero no daría este sufrimiento por nada del mundo. Antes no vivía, pero ahora no puedo vivir sin ella. ¿Pero puede amarme? Soy viejo para ella, ¿por qué no me dices nada? Yo, yo. ¿Qué quieres que te diga? Dijo Pedro súbitamente. Levantándose, empezó a pasear por la habitación. Ya hacía mucho tiempo que lo pensaba, esta muchacha es un tesoro, tan, es una rareza, amigo, por favor, no dudes más y cásate, cásate, cásate. Estoy seguro de que no habrá hombre más feliz que tú. Pero, ¿y ella? Ella te ama. No digas tonterías, dijo el príncipe Andrés sonriendo y mirando a Pedro de hito en hito. Ella te ama, yo lo sé, exclamó Pedro. No, escucha, dijo el príncipe deteniéndole con la mano. ¿Sabes en qué situación me encuentro? Tengo necesidad de decirlo a alguien. Bueno, pues. Di. Estoy muy contento. Y, en efecto, el rostro de Pedro cambiaba, las arrugas desaparecían y con gesto alegre escuchaba al príncipe Andrés. Este parecía otro hombre. ¿Dónde estaban su enojo, su desprecio de sí mismo, aquel extraño desengaño de todo? Pedro era la única persona ante la cual se podía decidir a confesarse, y exprimió todo lo que tenía en el alma. Sosegadamente, con atrevimiento, hacía los planes para un largo porvenir. Decía que no podía sacrificar su felicidad por el capricho de su padre, que él sabría obligarle a dar el consentimiento a su matrimonio, a verlo con gozo. De lo contrario, lo haría sin su consentimiento. Y a veces se admiraba de este sentimiento que se apoderaba de él en absoluto, como de una cosa extraña, independiente de sí mismo. Si alguien me hubiese dicho que yo podía enamorarme a ta manera, no lo hubiera creído. Esto no se parece en nada a lo que sentía antes. Para mí, el mundo está dividido en dos partes. Ella, y con ella la felicidad, la esperanza. La otra parte, todo aquello donde ella no está. La tristeza, la oscuridad, el final dijo el príncipe Andrés. La oscuridad, las tinieblas, replicó Pedro. Sí, lo comprendo. Yo no puedo dejar de amar la claridad. Esto no es culpa mía. Y soy muy feliz. ¿Me comprendes? Ya sé que compartes mi alegría. Sí, sí afirmó Pedro mirando a su amigo con ojos que expresaban tristeza y ternura. Y cuanto más brillante le parecía la suerte del príncipe Andrés, más negra le parecía la suya. Y será necesario el consentimiento del padre para la boda, y a la mañana siguiente el príncipe Andrés marchó a su casa. El anciano recibió la noticia con una calma aparente y con disimulada hostilidad. No podía comprender por qué quería cambiar de vida e introducir algo nuevo cuando su vida ya estaba acabada. Que me dejen terminar como quiero y que luego hagan lo que quieran, se decía el viejo. Pero con su hijo utilizó la diplomacia que empleaba en los casos importantes. Empezó a discutir el asunto en un tono completamente tranquilo. En primer lugar, el matrimonio no era brillante ni por el parentesco, ni por la fortuna, ni por la nobleza. En segundo lugar, el príncipe Andrés no era joven y estaba delicado, el anciano insistía particularmente en este punto, y ella era muy joven. En tercer lugar, había un hijo que era lástima tener que confiarlo a una esposa joven. Finalmente el anciano le dijo con sorna, te pido que aguardes un año a casarte. Ve al extranjero, cuídate, busca, ¿cómo es tu intención? Un alemán para el príncipe Nicolás, y luego, si el amor, la pasión, la ceguera por la persona son aún tan grandes, casate. Esta es mi última palabra, ¿lo has entendido? La última, concluyó el príncipe con un tono que demostraba que no había nada que pudiera hacerle cambiar de determinación. El príncipe Andrés vio claramente que su padre esperaba que su amor o el de Natasha no resistirían la prueba de un año de ausencia, o bien que para entonces él estuviera muerto. El príncipe Andrés resolvió hacer la voluntad de su padre, pedir la mano de Natasha y fijar la boda al cabo de un año. A las tres semanas de la última reunión en casa de los Rostov, el príncipe Andrés regresaba a San Petersburgo. Al día siguiente de la conversación con su madre, Natasha de guardó en vano a Volkonsky todo el día. Audiolibro generado por Leer con los oídos.